Estoy aquí porque me pica la zona del ano, como es cozoranal. Pero es que la zona del culo yo no la miro. Ah, vale, pensaba que usted al ser médico digestivo miraría esa zona. No, tienes que pedir cita con el dermatólogo. ¿Con el dermatólogo? Es que la zona del culo es lo que llamamos una zona gris. La compartimos en distintas especialidades. Bueno, yo hubiera dicho que el culo lo miraría un digestivo. Pues no, tienes que pedir cita con el dermatólogo porque la zona de la piel del ano quien la lleva es el dermatólogo. Vale, pues ya pediré cita con el dermatólogo, pero vamos, que a mí esto me suena un poquito raro. Bueno, pues lo siento, pero ya te hemos dicho que nosotros la zona del culo no la miramos. Bueno, mira, si quieres lo que puedes hacer es darte con un poquito de moal mañana y noche hasta que alguien te pueda mirar la zona. Espera, espera. El otro día estaba en el baño de mi oficina y pasó algo muy extraño. Bueno, me puse a ver fotos de mi Instagram porque mi curro no hay quien lo aguante, vamos. Es que me dedico a hacer del texto lo de los sordos, ¿sabes? Y estoy todo el día ahí, pá, 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 escribiendo programas de mierda sin parar. Total, que me quedé sentada en el váter un rato, con el culo al aire. Y entonces pasó. Primero escuché algo raro. Pensaba que era algún vídeo de mi Instagram, pero no. No, es que había algo dentro de la taza. De repente escuché un... No sé lo que era, pero cuando me quise dar cuenta estaba dentro de mí. Bueno, mira, si lo que quieres es que alguien te haga una ecografía o una colonoscopia para examinar esa zona, tienes que pedir cita con el cirujano digestivo o con el proctólogo. Esto va a ser lo mejor, porque es que ya te he dicho que nosotros no miramos la zona del culo. No, no, tranquila, no te preocupes que las pieles... No, 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 tranquila, no te preocupes que las pieles... ¡Aaah!